Rabia que les da a los chilenos, a los peruanos, a los colombianos y hasta a los mexicanos porque el ecuatoriano Moisés Caicedo es el futbolista más caro Hola que tal bienvenidos a mi canal Las eliminatorias sudamericanas están a una semana de comenzar y varias selecciones vienen con sus figuras para afrontar el dicho torneo En este caso la selección ecuatoriana enfrentará a la selección argentina en la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial del 2026 Algunas de las figuras de la selección ecuatoriana es Moisés Caicedo quien dicho sea de paso fue vendido al Chelsea por una cifra millonaria lo que generó revuelo en los hinchas de otros países Los peruanos chilenos son envidiosos, no aceptan que tenemos un jugador carísimo en nuestra plantilla fue lo que comentó un periodista ecuatoriano sobre el tema Moisés Caicedo y muy molesto Recordemos que en el historial general la selección ecuatoriana es inferior a Perú y Chile también es inferior en copas obtenidas por las selecciones mencionadas pero escuchemos todo lo que dijo este periodista ecuatoriano sobre las críticas que tiene Moisés Caicedo por parte de peruanos y chilenos previo al inicio de las eliminatorias y luego comenten al respecto sobre este tema que odio que existe entre sudamericanos que rabia que les da a los chilenos, a los peruanos, a los colombianos y hasta a los mexicanos porque el ecuatoriano Moisés Caicedo es el futbolista más caro uno de los más caros, uno de los tres más caros de la historia del fútbol se han llenado de una enquina, como que les ha dolido nosotros nos alegramos cuando Hugo Sánchez iba al Atlético de Madrid cuando Zamorano y Salas iban al fútbol italiano pero acá es una cosa, pero logra Ecuador algo le quieren quitar obtiene un jugador ecuatoriano un logro lo quieren vituperar qué mala gente entre latinoamericanos, la verdad esto no lo había experimentado hasta que sucedió lo de Moisés Caicedo, pero bueno, bien por él y otra cosa, andan desesperados por saber cuánto llevó Moisés Caicedo cuánto llevó el Brighton, cuánto llevó el empresario eso no les importa, es el problema de Moisés Caicedo cuánto llevó él, cuánto llevó su empresario, cuánto llevó el Brighton pero andan, a cada rato, cuánto habrá llevado, cuánto habrá ganado eso es asunto de él, lean los diarios, yo no voy a estar aquí dando cifras que son propiedad privada de cada vez por... qué odio que hay que existe entre sudamericanos qué rabia que les da a los chilenos, a los peruanos, a los colombianos y hasta a los mexicanos, porque el ecuatoriano Moisés Caicedo es el futbolista más caro uno de los más caros, uno de los tres más caros de la historia del fútbol se han llenado de una enquina como que les ha dolido nosotros nos alegramos cuando Hugo Sánchez iba al Atlético de Madrid cuando Zamorano y Salas iban al fútbol italiano pero acá es una cosa, pero logre Ecuador algo le quieren quitar obtiene un jugador ecuatoriano un logro, lo quieren vituperar qué mala gente entre latinoamericanos la verdad esto no lo había experimentado hasta que sucedió lo de Moisés Caicedo pero bueno Caicedo es una de las figuras de Ecuador pero es criticado por muchos hinchas de otros países y así lo recalca un periodista ecuatoriano que se mostró muy enojado si te gusta el contenido me gustaría que dejes tus impresiones sobre este tema en la cajita de comentarios y si te gusta el contenido dale like y suscríbete para más contenido nacional e internacional nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por ver este vídeo hasta la próxima